identifican a uno de dos hombres a los que les quitaron la vida en caguas en horas de la noche de ayer viernes una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un incidente de disparos en hechos ocurridos en la calle yabucoa frente a un residencial en caguas según se informó al llegar la policía al lugar localizaron en el interior de un vehículo yonda y brío del año 2008 a dos hombres los cuales presentaban múltiples heridas de bala el pasajero que aún no ha sido identificado perdió la vida en el lugar mientras que el conductor quien fue identificado como ulises aponte carrasquillo de 40 años de edad fue transportado al hospital menonita de caguas en donde se certificó la ausencia de signos vitales el agente jose flores adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales c y c del área de caguas en unión al fiscal orlando velásquez y personal del instituto de ciencias forenses investigan estos hechos mientras que fueron radicados cargos a tres hombres por haberle quitado la vida a una persona y ley de armas agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de ponce llevaron a cabo una investigación que culminó en la radicación de cargos criminales por parte de fiscalía del tribunal de ponce contra kevin joel bermúdez torres de 26 años miguel ángel roura ortiz de 42 años residentes de yaucó y a jeremy garcía de 23 años residente de peñuelas por haberle quitado la vida a una persona en primer grado ley de armas destrucción de pruebas entre otros delitos según el informe para el 10 de abril del año 2021 en el barrio algarrobo a orillas de la carretera pr 128 kilómetro 8.8 en yaucó fue encontrado un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición el cual fue transportado al instituto de ciencias forenses para fines de autopsia e identificación posteriormente fue identificado como luis miguel bengoché a santiago de 28 años y residente de yaucó el cual el patólogo forense francisco davila toro certificó el deceso a consecuencia de las heridas de bala bengoché a santiago había sido reportado como desaparecido por su padre el día 5 de abril de 2021 este caso fue investigado por el agente francisco meléndez de la división de homicidios bajo la supervisión del sargento miguel torres consultado con el fiscal antonio sintrón quien instruyó la radicación de cargos a los tres hombres por quitarle la vida a una persona restricción de la libertad agravada destrucción de prueba y por portación transportación o uso de arma de fuego fabricación distribución posesión y uso de arma de fuego y disparar o apuntar con arma de fuego la prueba fue presentada ante la jueza adria cruz del tribunal de ponce quien luego de escuchar y evaluar la misma determinó causa por los delitos correspondientes a cada uno de los imputados fijando una fianza global de un millón de dólares la cual no fue prestada siendo fichados e ingresados en prisión la vista preliminar fue pautada para el 16 de noviembre en el tribunal de ponce y fueron radicados cargos a integrantes de organizaciones criminales por quitarles la vida a tres personas por encargo en la zona oeste de la isla el negociado de la policía de puerto rico y el departamento de justicia radicaron cargos contra siete sujetos que pertenecen a organizaciones criminales por quitarles la vida a tres personas por encargo entre estas una mujer que resultó sin vida cuando un individuo le disparó en su lugar de trabajo en la calle betances en mayagüez y cuyo video recorrió los medios los agentes rafael mercado ruiz leslie candelaria ramos y nelson bonzales quiñones adscritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales c y c de mayagüez en unión a los fiscales wandy camacho santiago mailen colón cabán y elmer cuerdas esclarecieron estos crímenes de los años 2022 y 2023 en los pueblos de añasco mayagüez y cabo rojo el primer caso ocurrió el 31 de mayo de 2022 a las 5 15 de la madrugada en la carretera 109 kilómetro 6.2 en el barrio espino en añasco en el lugar fue ultimado a balazos ovidio datais rodríguez de 51 años de edad y vecino del mencionado municipio de acuerdo a la investigación de la policía la víctima se disponía a salir de su residencia para ejercitarse cuando un individuo lo interceptó y le realizó varios disparos en la cabeza y hombros los cuales le ocasionaron que perdiera la vida en el centro médico de mayagüez tras la pesquisa se pudo identificar a los responsables de este hecho como ramón alberto montalbo santiago y luis jose irisarri zapata de 44 y 31 años de edad respectivamente y vecinos de mayagüez este caso se consultó con la fiscal wandy camacho santiago quien presentó cargos por quitarle la vida a una persona en primer grado conspiración portación transportación o uso de armas de fuego sin licencia disparar o apuntar armas de fuego y fabricación distribución posesión y uso de municiones importación de municiones la prueba se presentó ante la jueza maría del pilar vázquez quien encontró causa en todos los cargos y le señaló una fianza global de un millón trescientos mil dólares la cual no prestaron siendo ingresados en prisión el segundo caso fue el de la vendedora cristal isabel vélez feliciano de 25 años de edad y vecina de mayagüez a la que le quitaron la vida el 11 de noviembre de 2022 a eso de las 5 11 de la tarde en los predios del negocio professional print shop localizado en la calle betances de mayagüez según la investigación la víctima salió de su trabajo para utilizar el servicio sanitario y al regresar a sus labores en el mencionado establecimiento fue sorprendida por un sujeto armado con una pistola el cual le realizó múltiples disparos ocasionándole heridas que le causaron que perdiera la vida en el hospital perea de mayagüez con relación a este crimen y tras la indagación de la uniformada se determinó que los responsables del mismo fueron ramón alberto montalvo santiago luis josé irizarri zapata y juan enrique rodríguez ruiz de 44 31 y 25 años de edad respectivamente y residentes de mayagüez dicho caso se consultó con la fiscal maylen colón cabán quien presentó cargos por quitarle la vida a una persona en primer grado conspiración portación transportación o uso de armas de fuego sin licencia disparar o apuntar armas de fuego y fabricación distribución posesión y uso de municiones importación de municiones toda la prueba y evidencia se presentó ante la jueza maría del pilar vázquez quien encontró causa en todos los cargos y le señaló una fianza global de 2 millones 200 mil dólares la cual no prestaron siendo ingresados en prisión el tercer caso y la más reciente que se esclareció ocurrió el 25 de septiembre de 2023 en la carretera 308 kilómetro 5.1 interior sector santos mercado ribera en la playita puerto real en cabo rojo en estos hechos le fue arrebatada la vida a balazos a yan carlos vázquez flores de 26 años de edad y vecino de jardines de puerto real en cabo rojo de acuerdo a la pesquisa mientras la víctima se encontraba en el área de los establos de caballos llegó un vehículo kia de color blanco cuatro puertas con tintes desde donde los imputados le realizaron varios disparos alcanzándolo en diferentes partes del cuerpo este caso se consultó con el fiscal elmer cuerdas quien presentó los cargos por quitarle la vida a una persona en primer grado y ley de armas contra cuatro individuos identificados como joiner omar colón cardosa de 35 años gabriel alexis aponte ferrer de 26 años geobany cardosa vélez de 35 años y freddy omar cardosa vélez de 31 todos residentes en cabo rojo la prueba desfiló ante la jueza maría del pilar vázquez quien encontró causa en todos los cargos y le señaló una fianza global de 6 millones de dólares la cual no prestaron siendo ingresados en prisión según la investigación de la policía los móviles para que les quitaran la vida a estas personas están vinculados al narcotráfico y Gracias.